El conductor de este camión cisterna tenía proyectado cumplir un recorrido entre Girón y el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca, sin embargo, solo alcanzó a cubrir una mínima parte del largo trazado. A las 6 de la mañana salió el parqueadero y nosotros lo acompañamos hasta ahí a la entrada del barrio y ahí nos despedimos. El padre, el conductor, señaló que al parecer el percance se presentó por el movimiento de la carga representada en destilado de soya, que por supuesto habría originado un movimiento en péndulo sobre la curva. Al marcar la curva, todo el producto líquido se hizo todo al lado izquierdo y ocasionándole el volcamiento. Se hace la verificación del líquido que no afectaba ningún afluente hídrico, se coordinó con la empresa transportadora también para que se activaran los protocolos, igualmente policía de tránsito atiende este volcamiento lateral y se normaliza el tramo vial sin ningún inconveniente. Por fortuna, pese al aparatoso el volcamiento, el conductor salió ileso y no se presentó ninguna emergencia por el vertimiento del líquido. El mío en este momento está estable, está bien. Ya son varios los setes de tránsito que se presentan en esta curva que comunica con el peaje del aeropuerto, frente al conocido monumento ubicado en este sitio conocido como la Puerta de Girón.